Hola y bienvenidos a este nuevo videotutorial. Son las 12 menos 10, madre mía, ya las 12 menos 10, el 19 de mayo, y acabamos de entrar a la aplicación de Excel online. Y lo que hemos hecho ha sido pulsar G11 para que ocupe la pantalla completa. Mirad, lo más importante, cada vez que entráis a Excel se crea no un documento, sino un libro. Y un libro que tiene una hoja. Luego, Excel siempre abre libros que tienen una hoja. Y dentro de la hoja hay miles de millones de celdas. Cada vez que hacéis un clic en una celda, la celda se identifica con el nombre de la columna y de la fila. Lo podéis ver en la barra de fórmulas. ¿En qué celda estoy? De 5. Si tenéis cerrado The Reborn, aún así podréis verlo. Voy haciendo clics, o arrastro, o selecciono, y se pueden seleccionar filas o columnas. Es muy parecido a Word, porque casi todas las opciones que hay aquí son las mismas. ¿Hasta ahí? ¿Vale? En la parte inferior está el zoom. Yo le voy a pegar el zoom un poquito más grande para que se vea. Aquí abajo tenéis una barra de desplazamiento. Y siempre voy a empezar trabajando desde A1, que es la primera celda. ¿Ok? Bien. Lo más importante. Mirad cuando escribo un nombre o escribo un dato. Por ejemplo, ecuaciones. Si escribo ecuaciones y pulso intro, si la palabra ocupa más del ancho de la columna, parece que se mete a la derecha, pero no es así. Si me coloco entre las columnas, puedo aumentar el tamaño. ¿Lo veis? Del ancho de la columna. Bueno, cuando escribo un texto, se alinea a la izquierda. Mirad qué pasa cuando escribo un número. Se alinea a la... Tened cuidado con esto, porque mucha gente se equivoca. ¿Esto es un número o es texto? En teoría es texto porque se alinea a la izquierda. ¿Sí o no? Luego, ¿aquí qué ha pasado? Que he puesto dos O mayúsculas. Y la gente dice, pon 102. 102. O 100. Aquí se nota más, pero con esto hay gente... Y la diferencia es esta. ¿Cuál es la buena? La de abajo. ¿Sí? Bien. Selecciono y le doy a suprimir y se borra. Luego, lo primero y lo más importante es que el texto se alinea... ¿Dónde? A la izquierda. Y los números se alinean a la... Tresa. O sea, la mayor parte de los problemas vienen por esto. Porque la gente se equivoca a la hora de escribir y salen errores. Bien. Lo segundo que os voy a enseñar es... Porque esto está pensado para matemáticas. Son los símbolos y los operadores... Operadores matemáticos. Seguro que ya habíais oído hablar de ellos. Algunos sonará, ¿verdad? ¿Este os suena? ¿Y este? ¿Este? ¿Este? Sí. ¿Este? Sí. Y este. Sí. ¿Y este? Sí. ¿Y este? ¿Y este? ¿Este qué operador es? Sí. ¿Este? Este. 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 Y este uno que no conocíais, ¿qué se llama? Este es nuevo. ¿Estas las conocéis? ¿Estas las conocéis? ¿Vale? Bien. Pues el objetivo es que vosotros me expliquéis y digáis, bueno, lo más importante en Excel es saber que cada vez que lo abro hay un libro. Que un libro tiene al menos una hoja y que a la hoja le podemos cambiar el nombre. Esto no son ecuaciones de qué, no son ecuaciones de, le doy dos clics, segundo, qué? ¿Grado? ¿Grado? ¡Pum! Y nos cambia la hoja. Y si resulta que tenemos que añadir otra, le doy un clic y a esta hoja se llama, en vez de ecuaciones de segundo grado, le ponemos... Y me puedo ir de la hoja de ejercicios a la hoja de segundo grado. ¿Sí? Y ir trabajando en cada una de ellas. Bueno, pues ya sé cómo se inserta una hoja y también tengo que saber cómo la elimino. Botón derecho y eliminar. Ok. Botón derecho, eliminar. Ok. Si esta hoja la quiero poner delante, hago un clic, no suelto y la coloco delante. Esta la quiero eliminar, botón derecho, eliminar. Si la quiero poner esta delante, ahí la tengo. Una vez que sé trabajar con hojas y sé que un libro tiene hojas, tenéis que explicar que cada hoja tiene celdas y que las celdas se identifican con el nombre de la columna y la fila. Por ejemplo, la cantidad 100, ¿en qué celda está? En la B4. En la B4. ¿Sí? Y la cantidad... 1.278. En la B5. Y ahora, fijaros lo que voy a hacer. Ya que sé que se alinea a la derecha e izquierda, borro. Y voy a hacer estas operaciones. Voy a hacer una suma. A ver si sois capaces de hacerlo conmigo. Lo vamos a hacer de dos maneras. Vamos a hacer la suma de forma manual y vamos a hacerla de forma referencial. Mirad que es muy sencillo y este solo es el vídeo que me tenéis que hacer. De forma manual. Si os pido que me suméis 2 más 2, sabéis que da 4, ¿no? Bien, la potencia de Excel radica en esto que vamos a ver. Cuando queréis poner una fórmula, todo empieza con un... 2 más 2 queda... Intro. Hago un clic, pulso F2 y tenéis la fórmula. Intro. Hago un clic, pulso F2. O doy dos clics. O hago un clic y me voy arriba. ¿Veis que lo pone ahí? Y lo veo. Entonces, ¿nosotros podemos hacer eso con la respuesta que ahora? Vamos a ver a ver si llego a eso para que lo veáis. Si entendéis esto, no hay ningún problema. Pero mirad ahora. ¿Y si resulta que yo pongo aquí las cantidades? ¿Y si yo pongo aquí la cantidad A y la cantidad B? Las voy a seleccionar y las alineo a la derecha. Si yo a A le llamo 2 y a B le llamo 2, ¿no? Esto es como una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Bien, y ahora voy a hacer cómo funciona Excel. Miráis. Es igual a... ¿Veis? La primera más... Clic, la segunda. Borro. En esto radica la potencia de Excel. Yo voy a hacer 2 más 2. Pero, ¿dónde está el 2 y dónde está el otro 2? ¿No están en H4 y H5? Pues, olvidaros que hay dos. Pensad en H4 y H... Me voy aquí y digo... Igual a... Clic más... Clic. Intro. ¿Qué ventaja tiene esto? Pensad en lo siguiente. Si ahí hubiésemos calculado las raíces... Si ahora en vez de 2... Pongo aquí 34, pulso intro... Mirad qué pasa. Si aquí pongo 3 y abajo pongo 6... ¿Qué pone? Clic. F2. ¿Veis? Solo las he seleccionado. Intro. Pero ahora, ¿qué operación toca? Vamos a hacerlo a mano. 2 menos 2. ¿Qué tiene que dar? Sí. Esta... Vamos a ponerle 2 y 2 para que lo veáis. ¿Vale? ¿Y cómo lo hago con referencias? Clic menos... Clic. ¿Qué tiene que dar? 2. 2 menos 2. ¿Qué da? Y ¿cómo se multiplica? ¿Cómo era? 2 por 2, ¿no? ¿Qué da 2 por 2? Y ahora voy a hacerlo con referencias. La primera por... La segunda. ¿Y qué tiene que darlo? ¿Cómo dividimos? ¿Cómo era? ¿2 dividido entre qué? ¿Qué da 2 dividido entre 2? Y ahora lo voy a hacer con referencias. La celda que tiene el 2 dividido entre la celda que tiene el otro 2, ¿no? Intro. ¿Qué toca ahora la potencia? ¿Os acordáis que era 2 elevado a 2? ¿Qué era eso? 2 por 2, ¿no? Pues esto es así. Mirad, la potencia tiene un toque. Buscarme la tecla en el teclado. Está a la derecha de la P. Está el sombrerito ese. Se consigue con la tecla Mayus, el Shift. Miráis lo que hago. La pulse y no sale. Porque es un acento. Entonces, ya está puesta. Pongo ahora el 2 y sale. Os repito. Pongo el sombrerito, la potencia y dices, ¿qué pasa? Y le soléis dar, le soléis dar otra vez. Mirad qué pasa. Le doy la segunda vez. Entonces, cuando le deis una vez, poned el 2 y queda 2 elevado a 2. Ahora lo vamos a hacer 2 elevado a qué y qué va a dar. Este no se utiliza ahora. Lo dejamos ahí. ¿Sabéis cuál es la ventaja de esto? Que si aquí voy a pulsar F2. ¿Veis aquí que estoy pulsando F2? Intro, F2, F2. Que aquí está puesto a mano. Si ahora os digo, haz lo mismo poniendo aquí 3 y 4, pulsáis Intro y todo se calcula. Es automático. Por eso, cuando os diga Ana de hacer otro ejercicio, solo tenéis que cambiar los valores de A, de B y de C y saldrá así. ¡Wow! Ya no lo va a dar la prensa de una nueva idea, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, yo llego aquí y esto se habría terminado. Solamente tendríais que explicarme en el vídeo cómo se graba el nombre. Le dais aquí donde dice Save y pondréis aquí Basics. Lo básico, Basics, About, lo elemental sobre Excel. ¿Lo veis? Intro. Y lo que hacéis finalmente es lo compartís conmigo. Este es el vídeo. ¿Lo habéis entendido? Vale. Ahora, lo que voy a hacer con esto es, ya que me habéis pedido, o ya que me estáis diciendo que tenéis una ecuación de segundo grado, voy aquí, voy a parar el vídeo.